Y gente se estrena El Tóxico Mañana de Compa Cari León Y puro grupo firma pariente y dice de las composiciones Su saludorismo Compa Tamariendo dice Porque para amarte Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex del Tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muela Que cada que me nombres Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que me mates Estrucha mamacita Se estrena mañana el Tóxico Subo Pari León y puro grupo firma pariente ¡Vámonos! Puro Tamarindo Records